Y una fábrica de tarimas se incendió esto en San Salvador, Chachapa. Vecinos de la zona se unieron para apagar las llamas que alcanzaron hasta los 15 metros de altura. Llamas de hasta 15 metros de altura alertaron a vecinos de la calle Juárez en San Salvador, Chachapa, después de que una fábrica de tarimas comenzara a incendiarse. Ante la rapidez del fuego, los habitantes con cubeta en mano decidieron unirse para tratar de controlar la ignición. Debido a la gran cantidad de material que había en la zona, el incendio fue muy aparatoso. Hasta ese lugar acudieron cuerpos de emergencia para ayudar en apagar el fuego. El siniestro se registró al inicio del fin de semana a las 10 de la noche. Los propietarios del predio acudieron este sábado a remover los escombros que quedaron tras la devastación de las llamas.